Hoy en Algarve visitaremos La ciudad de Cid Es una localidad y un municipio de Portugal situado en el distrito de Faro en el Algarve. Ciudad de unos 10.800 habitantes fue la antigua capital del Algarve. La historia de Silve se remonta a hace unos 3.000 años. Fue habitada por fenicios y cartagineses y más tarde conquistada por los romanos. Tras la conquista musulmana se convirtió en la capital de la región del Algarve. Recibiendo el nombre de Silve durante el dominio musulmán. En 1189 fue conquistada por Sancho I. Que la perdió ante los almohades hacia el 1191. El castillo de Silves Es parte de uno de los siete castillos representados en el escudo portugués en el centro de la bandera. Que simbolizan las conquistas del Algarve durante el reinado de Alfonso III. Situado en lo alto de una colina tiene origen romano. Pero fueron los árabes quienes entre los siglos VIII y XIII edificaron el magnífico castillo que existe en la actualidad. Construido con Grés de Silves, el castillo posee la forma de un polígono irregular y presenta una puerta principal ladeada por dos torres defensivas. A pesar de que fue reconstruido en el siglo XIII, tras la conquista de la ciudad a los árabes por don Payo Pérez Correira, El castillo de Silves es el mejor ejemplar de la arquitectura militar árabe existente en Portugal. La Catedral de Silves Es difícil precisar el origen exacto de la catedral. Se cree que fue construida sobre una mezquita después de la reconquista de la ciudad a los moros por Dionisio I de Portugal. Pero se sabe que el edificio actual fue iniciado entre mediados y finales del siglo XIII. Varios terremotos han ido deteriorando el edificio aún sin terminar, y acabó siendo reformado a mediados del siglo XV, con una estructura de arquitectura gótica más simple. En el siglo XVIII, después del terremoto de Lisboa de 1755 y la destrucción de varios edificios, la catedral sufrió más cambios en el estilo barroco, que se puede observar en la parte superior de la fachada principal que termina en volutas, el portal sur y el nuevo campanario. Las ferias medievales de Silves Durante nueve días, Silves, capital del Algarve, durante la ocupación árabe, regresa a su época dorada, en una recreación histórica de la época de la reconquista cristiana. La ciudad es invadida por personajes de otros tiempos, como saltibanquis, malabaristas, bailarines y encantadores de serpientes que exhiben sus habilidades. No se pierda esta oportunidad, y asista a una lección de historia en vivo, en la que no faltarán los cortejos de nobles, los torneos de caballeros y arqueros, y los artesanos y mercaderes pregonando sus productos. ¡Gracias! 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 Visite Silves en agosto y vea cómo vivían árabes y cristianos en la Edad Media. ¡Gracias!